Adelgaza mientras duermes. Si creías que solo en el día haciendo alguna actividad física se podía adelgazar, quemar grasa, perder algunos kilos, pues déjame decirte que también se puede perder algo de peso mientras dormimos. Y esto es genial. Hoy les traigo un excelente video con consejos para adelgazar mientras dormimos, así que quédate todo el video porque todos los consejos son muy importantes. Primero que todo es muy importante dormir muy bien sin interrupciones. Dormir bien de 7 a 8 horas nos ayuda a acelerar el metabolismo y quemar grasa. Si no duerme bien se elevan los niveles de estrés y el metabolismo no trabaja bien durante el día, lo cual nos hace engordar y nos da por comer mucho más. Es importante dormir muy bien, tener horarios fijos para dormir y despertar. Tener una hora fija para dormir y despertar ayuda a que duermas bien y el metabolismo funcione durante la noche y todo el día ayudando a la eliminación de toxinas que interrumpen la pérdida de peso. Si duermes un día a las 10 de la noche pero al otro día te desvelas hasta las 2 de la mañana, eso altera tu cuerpo y tu sueño, daña tu metabolismo y no funcionará bien para el proceso de quemar grasa. Toma agua antes de dormir. Hidrata tu cuerpo antes de dormir. Esto ayudará a expulsar toxinas mientras duermes, mejorando el funcionamiento del metabolismo para quemar grasa. Lo recomendable es tomar agua durante todo el día para que tu cuerpo se encuentre hidratado antes de dormir y no tomar litros de agua antes de ir a la cama ya que te levantas mucho al baño. Al final de este vídeo te dejo el enlace a otro vídeo sobre cómo tomar agua durante el día para adelgazar. Si no lo has visto te recomiendo que lo veas. Pero antes, si te gusta el canal y este tipo de contenido, ¿qué esperas para suscribirte? Y dale me gusta al vídeo, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más vídeos con valiosa información que de verdad ayuda. También ayúdanos compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales y con tus amigos para llegar a más personas para que se pongan en forma. Muchas gracias. Comer antes de dormir. Si pensabas que no cenar te ayuda a adelgazar, estás en lo incorrecto. Ir a dormir con el estómago vacío, relentiza el metabolismo y la quema de grasa. Tampoco digo que comas en exceso antes de ir a dormir. Evita la comida pesada como carbohidratos, pan, pasta, arroz, etc. Come una pequeña cantidad de comida como ensalada, cena, proteína, come un poco de carne o un batido proteico. La proteína te ayudará a que tu metabolismo trabaje y queme más calorías durante la noche. Evita alimentos salados y con azúcar antes de dormir. Los alimentos que contienen gran cantidad de sal retienen líquidos por la noche y te despiertas con hinchazón en el estómago y otras partes del cuerpo. Los alimentos con azúcar se acumulan en forma de grasa mientras duermes. Cena dos horas antes de ir a dormir. No cenes muy tarde. Si cenas muy tarde, tu metabolismo ya no quemará las calorías y se almacenarán en forma de grasa. Lo recomendable es cenar dos horas antes de ir a dormir para que procese toda la comida y queme calorías. Apaga las luces de tu cuarto. Apaga las luces de tu cuarto cuando vayas a dormir. Mantente oscuro. La luz frena la producción de una hormona llamada melatonina, la cual nos ayuda a dormir mejor y contribuye mucho a quemar calorías. Evita ver televisión, celulares o ordenador justo antes de dormir ya que su iluminosidad reduce el funcionamiento de la hormona. También evita dormir junto a tus dispositivos móviles. Consume una infusión antes de dormir. Tomar una infusión antes de dormir nos ayuda a relajar el cuerpo y tener un profundo sueño. Y si es una infusión adelgazante, ayudará a acelerar el metabolismo mientras duermes, haciendo que la pérdida de grasa sea mayor mientras dormimos. Algunos ejemplos de infusión adelgazante son té rojo, té de canela, té verde, té de menta, té de hinojo, té de cola de caballo, té de jengibre. En nuestro canal hay una receta de té de jengibre que a muchas personas les ha dado buenos resultados. Y al final del video te dejo el enlace para que lo veas. Que tu habitación esté fría, tu habitación esté un poco fría es muy bueno ya que activa la grasa marrón. Una grasa buena que tenemos todas las personas y que te ayudará a perder peso mientras duermes a un ritmo mayor que a temperaturas altas. Haz ejercicio una hora antes de la cena. Hacer ejercicio por la tarde antes de cenar te ayudará mucho para quemar grasa mientras duermes, ya que después de hacer ejercicio tu cuerpo sigue trabajando y quemará más rápido la cena y seguirá trabajando horas después de dormir, tonificando el músculo. Esto requiere de quema de calorías. La buena postura para dormir. Una correcta postura mientras duermes mejora el flujo de sangre y oxigena los músculos y tejidos del cuerpo, incluso previniendo la celulitis. Ayuda a eliminar más líquidos expulsando grasas y toxinas. Las mejores posturas para dormir es boca arriba y de lado. No duermas boca abajo. Malo para el cuerpo. Si te gustó, regálanos un me gusta y comparte el video en tus redes sociales. Si aún no lo estás, te invito a que formes parte de esta gran familia. Suscríbete. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video.